Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Sin duda, el inminente acuerdo del Barcelona con CVC le va a abrir la puerta para reforzar el equipo y fichar en el mercado invernal. Y como ya sabemos, fichajes como el de Ferran Torres están prácticamente hechos. Habrá otros fichajes como el de Cavani y también otro centrocampista defensivo. Pero sin lugar a dudas, los tres refuerzos de lujo para el mes de enero que ya son confirmados van a ser nada más y nada menos que la recuperación de Pedri, Ansu Fati y también el gran Dani Alves que va a poder debutar de manera oficial con nuestro querido Barcelona el próximo mes de enero. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a levantar esto todos juntos y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!